Hola, buenas tardes, soy Marta Bernat, docente del Centro Eleya, y junto con Guillermo Nieto y César Valdés, estamos coordinando el diplomado Estudios sobre Psicoanálisis de Freud al Psicoanálisis Post-Prediano. En este diplomado también vamos a contar con la participación de Gabriela Díaz y Katia Cavazos, que nos van a estar apoyando en este diplomado. Este es un diplomado, este es un diplomado que tiene una duración aproximadamente de nueve meses, son 36 clases, con una duración de tres horas. En cada clase vamos a tener invitados especiales que nos van a hablar sobre distintos temas. En cada clase se va a dar una lectura y se va a proporcionar biografía adicional para las personas que ya tengan más experiencia en el psicoanálisis y quieran profundizar sobre los distintos temas que vamos a tratar. Este diplomado se organizó con la finalidad de dar a conocer el psicoanálisis desde sus orígenes y la evolución que ha tenido hasta la actualidad, es decir, han pasado más de 100 años. En este tiempo, como todas las ciencias y disciplinas, el psicoanálisis ha ido evolucionando y profundizando tanto en la teoría como en la técnica. Hoy en día no se puede hablar de un psicoanálisis, sino de varias escuelas psicoanalíticas que han surgido a partir de los nuevos retos, problemas, conflictos que se enfrentan en la clínica en la actualidad. La teoría y la clínica siempre están en un constante dinamismo e intercambio, enriqueciéndose uno a otro. Y eso ha tenido como consecuencia el desarrollo de teorías que dan cuenta para explicar problemas, conflictos que nos encontramos hoy en día en los consultorios. Si bien Freud atendió a histéricas, a obsesivos, afóbicos, hoy en día el psicoanálisis ha avanzado para conocer y comprender, por ejemplo, cómo es el desarrollo temprano del bebé, las vicisitudes que se presentan durante el desarrollo, las inhibiciones, las desviaciones, la importancia del ambiente, la importancia de los elementos internos, y que todo eso nos sirve para comprender las patologías más graves y la forma de abordarlas. Como por ejemplo, la psicosis, los pacientes borderline, los trastornos narcisistas, trastornos de la identidad de la personalidad o de la sexualidad. El conocer las distintas escuelas de psicoanálisis con posturas y marcos distintos nos ayuda a comprender mejor la complejidad de la mente desde distintas miradas. Cada escuela psicoanalítica tiene sus exponentes principales, entonces vamos a conocer las teorías que ellos han desarrollado para explicar ciertos fenómenos o conflictos y que nos sirvan para entender al paciente que nos llega a la consulta. Cabe mencionar que cada autor tiene su propia historia personal, insertado en una geografía, en un momento histórico, con conflictos que le interesaron pensar y de ahí se deriva las propuestas que desarrollan. Por ejemplo, Freud era un médico que vivía en un momento donde la corriente del positivismo predominaba, donde se pensaba que el único conocimiento científico era el auténtico. Por lo tanto, él quería hacer del psicoanálisis una ciencia. Posteriormente se fue alejando del modelo médico para ver un Freud más clínico y es cuando se siente más libre para estudiar el inconsciente, sus manifestaciones, el complejo de tipo, el narcisismo, duelo y melancolía y sus casos que ha publicado, como el caso Juanito, el hombre de las ratas. Y bueno, alguna vez la doctora Celia Blachman nos contó en una clase que decía que Freud, lo que hoy se sabe sobre la mente, que Freud lo ha dicho casi todo, ¿no? Con otras palabras, o sea que Freud fue un hombre brillante y es el padre del psicoanálisis. Después Melanie Klein empezó a trabajar con niños y de ahí empezó a desarrollar su teoría cómo se forma el psiquismo y desarrolló una teoría que nos habla de posiciones, ya no tanto de fases como las que habla Freud. Y la batalla que libramos todos con las emociones, entre el amor y el odio, entre la envidia y la gratitud. Y cómo nos relacionamos con las personas, la angustia predominante que existe en nosotros y qué mecanismos de defensa utilizamos para no sentir el dolor psíquico. Melanie Klein abre la puerta para atender a pacientes psicóticos, algo que Freud pensaba que no se podía. Fue una mujer muy inteligente, aguerrida, para enfrentarse a un círculo de hombres donde todos eran neurólogos, médicos, ¿no? Mientras que ella no tuvo acceso a esos estudios. Y en su vida personal sufrió de presiones y tuvo varios duelos importantes en su vida. Y de ahí que desarrolla una teoría, por ejemplo, para explicar los duelos que uno tiene a lo largo de toda la vida y cómo nos enfrentamos. Winnicott, que es otro autor que vamos a revisar, era un pediatra que luego se formó como psicoanalista. Y al estar en contacto con niños, también desarrolló una teoría sobre el desarrollo, donde considera que el ambiente es crucial para el buen desarrollo o la patología. Y desarrolló temas como el falso ser, el espacio transicional y, por ejemplo, la importancia de jugar. Esos fueron temas que le interesaron a Winnicott. Wilfred Bion, un psiquiatra psicoanalista inglés que nació en la India y participó en la primera, en la Segunda Guerra Mundial, como soldado y como médico. Y como médico le asignaron el trabajo con todos los soldados que habían resultado heridos y que estaban traumatizados por la guerra. Entonces se dio cuenta que él solo no podía atender a tantas personas. Y eso lo hizo tratar de desarrollar o de comprender el funcionamiento grupal. Y de ahí que hizo una teoría sobre el funcionamiento de los grupos. Otra historia es que un amigo suyo, que fue herido de muerte en la guerra, ¿no? En su lecho le dijo a Bion, llama a mi madre. Y de ahí desarrolló una teoría sobre la importancia de la madre en el desarrollo psíquico del bebé y cómo tiene un papel crucial en el desarrollo de un aparato para pensar. Que pensar quiere decir, es pensar en nuestras emociones, tratar de comprender las experiencias emocionales que tenemos a lo largo de toda la vida y desarrolla conceptos como continente contenido, la función reverie, etcétera. Y así sucesivamente. La idea es enriquecernos, tener más elementos teóricos para comprender lo que hoy en día queja a la mayoría de nuestros pacientes. Vamos conociendo las teorías y es cierto que nos vamos encariñando más con unas que con otras. Y que esto también tiene que ver con nuestra historia personal, nuestra forma de ser, en dónde nos hemos formado, no solo en el país ni en la cultura, sino en qué institución estudiamos, con quién nos hemos analizado y supervisado entre otros elementos. Es importante conocer estas escuelas, tener una postura crítica. Ninguna es la verdad del planeta. Así como también conocer qué es lo que coinciden y en lo que no están de acuerdo. Entonces tenemos que recordar que las teorías van y vienen y pasan de moda y otras resurgen. Por ejemplo, Mahler ya no es tan conocida y actualmente podemos decir que están de moda Bion, Winnicott, los franceses contemporáneos. Y hay que saber qué es lo que cada uno, de cada uno está vigente, qué es lo que nos ofrece. Por ejemplo, Mahler que ya no se usa tanto, pero tiene una teoría muy importante sobre la psicosis simbiótica, que es muy útil para entender un tipo de relación entre la madre y el bebé. Entonces nosotros no nos vamos a llevar por la moda, sino estar lo más cercano posible al paciente y echar a mano de alguna teoría que nos pueda ayudar a comprenderlo mejor. No se trata tampoco de hacer una mezcolanza de teorías, ¿no? Sino saber qué teoría me puede servir hoy en particular para este paciente. Entonces el quehacer psicoanalítico es una disciplina creativa, artística y es muy importante nuestra sensibilidad, ¿no? Y el contacto íntimo con el paciente y seguir el material lo más cerca que se pueda para estar más cerca de lo que él nos está relatando y lo que nos está platicando. Entonces de ahí la importancia también, no solo de estar formados en la teoría, sino también de tener un propio análisis psicoanalítico y tener una supervisión. Entonces, de momento, creo que esta es mi participación y creo que, no sé si Katia, tú quisieras continuar. Sí, claro que sí, con todo gusto, Marta. Y bueno, mi nombre es Katia Cavazos y yo quisiera platicarles también un poquito, de acuerdo a este recorrido del que Marta nos ha llevado, de algunas cosas que podríamos pensar en particular de otras caracteropatías que después se han ido explorando también, ¿no? Digamos que Freud es esta figura fundamental en el psicoanálisis que abre la posibilidad de conocer cómo funcionan las mentes de los pacientes llamados neuróticos, ¿no? Pero sí, este campo clínico de a poco se ha ido ampliando, se ha ido más, se ha ido extendiendo cada vez más y bueno, dentro de esas cosas que se han explorado con mayor detenimiento, precisamente entran las caracteropatías. Dentro de los trastornos de la personalidad, precisamente se encuentra uno que es ahora tal vez uno de los espacios clínicos que resultan más frecuentes en la consulta, ¿no? Y por lo cual parece conveniente, bueno, que hagamos tal vez estas observaciones que voy a compartirles por acá respecto a los mismos, que es la patología límite, ¿no? Los pacientes que se conocen como fronterizos, borderline, como decía Marta hace un momentito, y que bueno, en realidad son una estructura como todas a nivel psíquico, compleja, con características determinadas, de las cuales les voy a hablar un poquito más, considerando sobre todo esto, ¿no? La pertinencia de comprender a estos pacientes, dado que hoy en día clínicamente les recibimos con frecuencia, ¿no? Entonces, para un mayor entendimiento de esta estructura mental, creo que es importante que exploremos algunas de las ideas relacionadas con la teoría de las relaciones de objeto, porque una de las características fundamentales en estos pacientes precisamente radican la percepción que ellos tienen respecto a los objetos internalizados, ¿no? A este mundo interno que van poblando, y donde entonces hacen como una suerte de parcialización de dichos objetos, es decir, los ven, los viven como enteramente buenos, o como absolutamente malos, ¿no? Es esta experiencia interna precisamente lo que va a causar o lo que va a ir de la mano con la utilización de determinados mecanismos defensivos, ¿no? Que sobre todo podríamos pensar como primitivos, en donde tal vez predominan, no sé, la identificación proyectiva masiva, la idealización, la unipotencia, la negación, entre otros, ¿no? Y bueno, si es cierto que resulta complejo en un espacio como este definir con precisión, ¿no? Qué es lo que podemos entender como una relación de objeto, bueno, un pequeño repasito por los postulados freudianos creo que puede brindar claridad al respecto, y es que en estos diversos modelos de funcionamiento psíquico de los que Freud habló, y que fueron también evolucionando gradualmente con su teoría, podríamos pensar que en el primer modelo, él hablaba de que el conflicto va a surgir entre dos cosas, ¿no? Dos cosas opuestas, la lucha entre el impulso, el deseo, eso que nos mueve, y la defensa, ¿no? Entonces, la pulsión, que es un complejo que también a lo largo del diplomado vamos a ir aclarando un poquito más de acuerdo a la exploración con distintos autores, es el origen del impulso, ¿no? Viene de una cuestión un tanto más biológica, y es por eso que entonces en este modelo el objeto externo va a ser algo necesario para la descarga de esto, ¿no? El placer entonces va a surgir a partir de la disminución de la tensión, es decir, si hay posibilidad de descarga, entonces podríamos hablar de que hay algo placentero también de pronto, ¿no? Eso, digamos que a muy, muy grandes rasgos es el primer modelo. Para entrar un poquito al segundo, aparecen otros temas que son los que en realidad van más cerca de esta teoría de la que les hablaba, las relaciones de objeto, donde aparecen estos conceptos fundantes en el psicoanálisis, como es el narcisismo, ¿no? El narcisismo en los vínculos interpersonales, los fenómenos de internalización a través de mecanismos como la identificación, el super-yo, como este espacio, esta área mental que se va a formar en parte, entre otras cosas, por la introyección, lo que metemos a nuestra mente a partir de lo cultural, que son precisamente los postulados que responden, que fundan, que originan esta perspectiva de las relaciones objetales, en donde se va a privilegiar precisamente la idea del vínculo, ¿no? El vínculo con el objeto va a ser lo más importante y que, bueno, puede llamarse también en este recorrido por diversos autores de maneras distintas, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, por ahí para Valint podría ser esto que se conoce como amor primario, desde Winnicott la relación del yo, la relación personal para Guntry, y así, para distintos autores, ¿no? Este concepto que podría aparecer en nombre, en una cuestión técnica distinto, pero que en la base parte de la profundidad, la complejidad que existe entre la relación de uno con otro, ¿no? Entonces, este segundo modelo que apunta un poco más hacia esas características o esos conceptos, más bien, es el que a lo mejor está más vinculado con la teoría que nos permite comprender de manera más cercana a estos pacientes, ¿no? Entonces, aunque estas teorías tengan particularidades, estas que he listado hace un momentito, en realidad comparten estas ideas, ¿no? Donde la relación temprana, por ejemplo, con la madre será una cosa decisiva, ¿no? No se va a pensar ya tanto, como les decía en ese primer modelo freudiano, 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 perdón, como en la descarga de los impulsos, sino más bien en las necesidades que uno tiene en el contacto inicial con esta figura materna, y que va a ser precisamente lo que nos dota de seguridad, de identificación, de tranquilidad, que da cohesión o que da unión al self, y también estos procesos que surgen, digamos, del lado tal vez no tan grato, ¿no? De fusión, de separación, y es entonces la patología más grave la que se va a originar en donde hay fallas en ese vínculo inicial de la bebé, del bebé con la madre, ¿no? Y tanto, no sé, conceptos de estos tan emblemáticos también en el psicoanálisis como el superyo, el complejo de dipo, se pensarán precisamente como puntos que tienen antecedentes en esas primeras etapas o necesidades de vida, ¿no? Sí, bueno, ya especificando un poquito más respecto a esta patología de la que les hablaba hace un momento, la patología límite, hay ciertas manifestaciones clínicas que son las que precisamente nos pueden ayudar a entender a los pacientes cuyo mundo interno se podría categorizar así, ¿no? Como dentro de lo límite o lo fronterizo. Y esto invariablemente nos va a hacer plantear algunas de las ideas de Otto Kernberg, ¿no? Que fue un psicoanalista bienes que fue bien influido por las ideas clíneanas y dedica buena parte de su investigación a precisar el diagnóstico y el tratamiento de este tipo de pacientes, ¿no? Por ahí desde los años 50 es cuando esto toma un auge particular. Y lo que resulta característico en esta organización entonces era como tener en cuenta porque pronto al pensar en lo límite o en lo fronterizo uno piensa que se trata de estados en donde se oscila nada más, ¿no? Entonces pasamos de acá para acá, pero no, en realidad es una estructura conformada, ¿no? Es una alteración psicopatológica estable que tiene sus respectivos mecanismos defensivos que tiene también respuestas sintomáticas específicas, estas relaciones de objeto de las que les he hablado hace un momento, y bueno, no perturbaciones entonces que se transiten, ¿no? De estos estados de la neurosis a la psicosis, por decirlo rápidamente, así, ¿no? Mágicamente. La idea de la frontericidad entonces va a implicar que los síntomas que a veces parecen estar más en el núcleo de lo neurótico, de una estructura así neurótica, frente a situaciones que desarrollan estados de angustia, de tensión emocional muy intensa, precisamente harán como estos estados muy similares, aunque no idénticos, a los que llegan a experimentar los pacientes que tienen efectivamente situaciones de psicosis, ¿no? Son pacientes que entonces, estaríamos hablando, tienen niveles importantes de ansiedad, ¿no? Una ansiedad considerada crónica, difusa, que también pueden manifestar esta idea de la labilidad emocional generalizada, ¿no? Un cambio drástico de emociones que pueden parecer muy opuestas unas de las otras, o que en realidad se manifiesta con esto, con una característica justo muy, muy intensa, ¿no? Con una presencia muy marcada, a veces pareciera hasta desbordada. Y eso va de la mano con la dificultad que tienen para controlar sus impulsos, hecho que además implica que constantemente puedan meterse en situaciones de peligro, ¿no? Otra de las características es que experimentan tendencias sexuales que pueden ser caóticas, múltiples, y que desarrollan algo que podría llamarse una neurosis polisintomática, ¿no? Entonces, por ahí, de pronto tienen síntomas que parecieran más fóbicos, otros que pueden ser más histéricos, algunos obsesivos, y se hace como esta cosa amalgamada de un montón de situaciones que abonan a la confusión, que es también una característica constante en estos pacientes, ¿no? Hay síntomas también de pronto de infocondriacos, y bueno, todo este marco de características precisamente dificulta que puedan mantener vínculos realistas, ¿no? Que puedan desarrollar relaciones empáticas con los demás, y también suele ser frecuente que entonces presenten experiencias de frustración muy, muy intensa, ¿no? ¿Por qué? Porque en los primeros años de vida, la agresión que se ha internalizado, es lo que hará esta sensación de frustración constante, ¿no? Y este es uno de los aportes fundamentales de Kellenberg para comprender la dificultad que tienen estos pacientes en la creación de un vínculo un tanto más estable o sólido, ¿no? En términos específicos, y esta es parte de la riqueza del programa del diplomado en cuanto a lo que ofrece, o lo que permite, ¿no? Técnicamente tratar con este tipo de pacientes, pues es que lo vamos a conocer no sólo con esto, sino con todos los pacientes, ¿no? Bueno, ¿cómo es que se ve el trabajo con ellos en el consultorio? Y es que en la relación analítica, este tipo de patologías tiene un despliegue de recursos como la transferencia, por ende, la contratransferencia muy particular, ¿no? Esta transferencia de las que les hablo será precisamente masiva, ¿no? Indiscriminada, donde hay una constante descarga de estos impulsos agresivos de los que hablábamos hace un ratito, y es una transferencia que recibirá el nombre de transferencia psicótica, precisamente porque posee elementos que son muy parecidos a los que realizan los pacientes con esquizofrenias francas, ¿no? Incluso en algunas ocasiones puede haber esta cosa como de pérdida de la prueba de realidad, ¿no? A veces sí llegan a surgir asuntos delirantes, pueden aparecer elementos alucinatorios en las sesiones, pero que implican que cuando el paciente sale de la sesión, digamos que se arma otra vez, ¿no? Y regresa al estado que pareciera un tanto más neurótico, que entonces es una estructura muy interesante, porque aunque no es este oscilar del que hablamos hace un ratito, y es una estructura franca, definida, estructurada, pues bueno, en realidad va a implicar sí estos estados que pueden parecer muy, muy cambiantes de pronto, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las personas que efectivamente tienen una psicosis, la pérdida de la prueba de realidad, lo delirante, lo alucinatorio, va a estar invadiendo, ¿no? Absolutamente el psiquismo y por ende la vida propia, pero en el caso de estos pacientes, como les digo, pueden regresar, ¿no? A esto más armado, donde funcionan con normalidad en sus actividades cotidianas, ¿no? O si no con normalidad, bueno, podríamos pensar que sí de una manera así un tanto más funcional. En cuanto a la contratransferencia, podríamos pensar que será igual de impactante que lo transferencial, ¿no? Y Kernberg empieza a utilizar también este instrumento, como otros autores, como algo adicional para la comprensión del paciente, ¿no? Él sí da un sitio a esto contratransferencial, que bueno, también iremos explorando de a poco en el diplomado, puede llegar a ocurrir de manera distinta con otros autores que por ahí no ponen tanta atención a dicho concepto, ¿no? Y bueno, los objetivos terapéuticos con estos pacientes también persiguen algo específico, ¿no? Si bien no trabajamos psicoanalíticamente con un objetivo directo, sí hay ciertas cosas que uno persigue con algunos pacientes o con algunas estructuras en particular. Acá tal vez podríamos pensar la idea de la integración de los objetos, ¿no? Si estamos hablando de estos objetos que son o súper buenos o absolutamente malos, pues bueno, tal vez una de las labores terapéuticas buscaría eso, que frente a la agresión que separa drásticamente a estos objetos o que los corta y los divide tan tajantemente, pues bueno, podamos tratar de hacer esta integración que debía haber ocurrido en un proceso más temprano del desarrollo, ¿no? Como las actuaciones, es decir, estas cosas que les platicaba, donde se ponen en riesgo, pueden ser comunes tanto dentro como fuera de la sesión, por este yo tan frágil que poseen, pues hay que limitar el surgimiento de esa agresión desde el encuadre, ¿no? Haciéndoles saber, por ejemplo, que quedará prohibida cualquier muestra de violencia física hacia el terapeuta, hacia el espacio, es decir, al consultorio donde trabajemos juntos y, bueno, también incluso esta es otra de las ideas fundantes en Kenberg, entender que en determinados casos un proceso de internación psiquiátrica puede también formar parte de un plan de intervención, ¿no? Sobre todo si el paciente pone en riesgo más directo su propia vida o comete algún acto que sea peligroso o penado por la ley, ¿no? Otra de las cosas que se modifica a nivel técnico y que a lo mejor sale de esta creencia, de esta perspectiva tradicional que se tiene sobre el psicoanálisis es la utilización del diván, ¿no? Este autor plantea que, bueno, conviene más el trabajo cara a cara con estos pacientes porque ahí aparecen un montón de elementos no verbales que vamos a perder de vista si no podemos observar completamente al paciente, ¿no? Entonces, bueno, estas son algunas ideas, como les mencionaba, muy generales respecto a este tipo de pacientes que, si se dan cuenta, tiene evidentemente cierto grado de complejidad por la complejidad misma del mundo interno, no solo de estos, sino de todos los pacientes, ¿no? Y son algunas de las aproximaciones que iremos haciendo poco a poco en las clases por acá. Bueno, César les va a platicar otro poquito al respecto. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias a Katia. Qué interesantes aportaciones van van introduciendo. Naturalmente que es una cosa introductoria, ¿no? Lo que vamos planteando. Y a mí me tocó, pues todo soy yo, ¿verdad? Platicarles un poquito de una de las dimensiones del diplomado, es decir, la escuela francesa, ¿no? Entonces, ciertamente, como decía mi colega Marta al principio, de repente, hablar del psicoanálisis como una unicidad resulta un poquito complejo, ¿no? De repente parece que, así como Lacan opta de hablar de la psicosis, tendríamos que hablar de los psicoanálisis. Porque las posturas son diversas y también a veces las clínicas. Y si bien hay que hacerle acaso a André Grimm, cuando dice cuán imprudente desclasificar, que es el psicoanálisis a costa de designar aquello que no lo es, también es cierto que a veces los diálogos entre las perspectivas se plantean de manera tensa y a veces hay puntos de difícil contraste. Sin embargo, justamente nuestro diplomado pues va a apelar a una posibilidad de diálogo, ¿no? Y sobre todo de comprensión de diferentes dimensiones. Bueno, pues en realidad al hablar del psicoanálisis francés, sin duda que hay un nombre que sobresale, Jacques Lacan. Para leer a Lacan, seguramente ustedes han de ubicar que hay dos vías de lectura. Por un lado están los escritos, que son dos tomos, y aderezados con un tercer escrito, que salió hace no demasiado tanto tiempo, que se llama Otros Escritos, o bien los seminarios. Los escritos son densos, como diamantes, ven, está densa el tema. Se dice de hecho que Heidegger, cuando Lacan publica los escritos, el filósofo, al saber sobre esta publicación, le dice a un amigo suyo que el pastado no iba a aguantar tanto peso intelectual. Parece algo, una anécdota, no chistosa, no va a aguantar tanto peso intelectual. Sin embargo, se veían como beceres en ese momento. Por otro lado, los seminarios eran palabra oral, es decir, Lacan los dictaba, ¿no? Muchos de ellos en el hospital psiquiátrico de Stantan. ¿Y acaso en realidad recuerda a los seminarios de la Antigua Grecia, para quienes la palabra escrita sonaba sospechosamente rígida y muerta y preferían la oralidad? O también algunos seminarios, por ejemplo, los de Collebo, Michel Foucault, filósofos del tiempo de Lacan, a los cuales sin duda él imitaba en su estilo. Entonces, hay estas dos posibilidades de entrada a la enseñanza de Lacan, y también hay que decir que de repente, y este es un tema que seguramente saldrá mucho en el diplomado, Lacan tiene cierta fama de ser muy hermético, de ser muy complejo, ¿no? En efecto, esto no le escapaba a Lacan. Él mismo reconoce, en el 74 dice, lo sé, tengo la reputación de ser oscuro, que escondo mi pensamiento en nubes de humo. Dice después, unos años después, un poco antes de la muerte, dice, muerte, soy un traumatizado del malentendido. Como no me acostumo a ello, me fatigo a disolverlo y de paso lo alimento. ¿No? En realidad su lenguaje es bastante complejo de entender, y por ahí la idea de Michel Foucault es que incluso es una cosa que él hace bastante a propósito. Les debo un fragmentito de una entrevista que hacen a Michel Foucault con respecto a la muerte de Lacan, que dice, pienso que el hermetismo de Lacan se debe al hecho de que quería que la lectura de sus textos no fueran simplemente una toma de conciencia de ideas. Él quería que el lector se descubriera el mismo como sujeto de deseo a través de esa lectura. Lacan quería que la oscuridad de sus escritos fuera de complejidad misma del sujeto, y que el trabajo necesario para comprenderlo fuera un trabajo a realizar sobre sí mismo. Esta frase es muy interesante porque recuerda sin duda a lo que Humberto Eco después llamaba una obra abierta, un escrito en donde el lector mismo se juega y se actualiza constantemente en su lectura. Sea como sea, Lacan se planteó a sí mismo como un retorno a Freud, acusando a colegas de la IPA de olvidar precisamente aquello que fuera el descubrimiento freudiano, el inconsciente. Lacan en efecto postura este retorno a Freud a partir de una relectura particular, en donde mete elementos de la lingüística, de la filosofía, de la antropología, del arte, en fin, es muy variada su referencia, y postulando tal vez con una de las frases más conocidas, una de las fórmulas más conocidas, que es el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Con ello, Lacan acerca del psicoanálisis, al menos a decir de sí sé, a una filosofía de vida, criticando de paso lecturas psicoanalíticas que han hecho de un pedestal de adaptabilidad y fortaleza psíquica, y en palabras de Foucault, sustrayendo al psicoanálisis de la peligrosa proximidad con la salud y las ciencias médicas. Aquí hay un momento de lectura, donde vamos a ir viendo el diplomado, que hay diferentes lecturas, es decir, si todos partimos de Freud, evidentemente hay diferentes lecturas, hay unas más acercadas a la ciencia de salud y otras más alejadas, como es el caso de Lacan. En efecto, al pensar el inconsciente como un lenguaje, es decir, isomórfico de forma en un lenguaje, el inconsciente para Lacan no es ya una reserva o una especie de saquito pulsional donde metemos todas las cosas, sino una cadena de significantes donde algo se impone y algo habla. De ahí la radical relectura que Lacan hace con respecto a la famosa frase que es traducida como ahí donde ello es, el yo deviene. Porque más bien lo que piensa Lacan es que justamente el sujeto es donde no hay yo, haciendo un retorno a, en palabras de Foucault, a la verdad constitutiva del sujeto. Es decir, ahí donde yo no pienso soy, en el síntoma, en el absurdo, en el olvido, en fin, todas estas formaciones del inconsciente, es ahí donde aparece la verdad subjetiva para Lacan. Es muy interesante esta propuesta, ¿no? Porque sin duda si uno lee a Freud, por ejemplo, en sentido de los síntomas, la lectura freudiana del síntoma, muy alejada de la síntoma médica, designa justamente el síntoma como un vehículo de verdad subjetiva. El síntoma es legible, como se puede leer un libro, como se puede leer un cuento, y en ese sentido acarrea, acarrea una verdad del sujeto. El sujeto aparece ahí donde aparece la formación del inconsciente. En efecto, su teoría es vasta, compleja y llena de referencias. Se encuentra desde yo de la lingüística, de la antropología, del arte, y sobre todo de la literatura. Desde un texto muy temprano de él, que se llama La instancia de la letra, o Las razones de Freud, resaltaba justamente la vista literaria de Freud, y además lo decía, de nuevo leyendo el síntoma, como algo que habla. Bueno, con eso le dice esto en un librito muy bonito que se llama La aventura literaria. Nos dice, bueno, lo que Freud nos decía primero que nada es que el síntoma es legible, como una lectura, y que además hay que leerlo bien. En fin, que se nutre de la lingüística de Saussure, se nutre de la antropología filosófica de Lévi-Strauss, de la antropología simbólica de Scanciré, de Heidegger, de Marx, de Platón, es muy amplia su lectura, ¿no? Que por supuesto iremos desmenuzando hasta donde se permita, ¿verdad? Y lo que es importante también es resaltar que le da una nueva vida a un psicoanálisis que de pronto se sentía un poquito esclerótico, con algunos conceptos que vemos desglosando como lo real simbólico imaginario, un deseo, el objeto A, el nombre del padre, en fin, que a lo mejor por ahí a los que nos escuchan, varios de estos les suenan por ahí, y también interesantemente esto va a tener una serie de implicaciones clínicas. Marta y Kate hablaban justamente de la dimensión clínica, y hay unos contrastes bien interesantes entre la escala francesa, y en esto de los psicoanálisis, por ejemplo, yo pensaba en dos de ellos, uno de ellos es la sesión de tiempo variable, pensar que es inconsciente, no obedece al tiempo, tampoco tendría que obedecer la sesión, y el otro es el acto analítico, una especie de acto teatral que el analista puede hacer y que tiene efectos en el sujeto, ¿no? Hay un acto bastante famoso que yo quería poner de ejemplo, muy bello, ¿no? Hay un caso, si quieren está el video en YouTube, se llama Susanne Jomel, es una mujer que lamentablemente sobre las peripecias de la Segunda Guerra Mundial, la secuestra, la Gestapo, la tortura, una cosa verdaderamente horripilante, la Gestapo, ese es un significante que aparece mucho en las sesiones con Lacan, y un buen día a Lacan se le ocurre la idea de levantarse y con enorme ternura, pasar solamente la mano por su práctica, entonces eso es un homenio, introduciendo así una posición diferente frente al mismo significante, lo que pasa es que en francés, Caricia, Gestapo, es homófona a Gestapo, ¿no? Caricia le da un Gestapo, un gesto a la piel, y en ese sentido, Sanjomel se percata de que puede haber una posibilidad diferente frente a aquello que era traumático. Intervenciones clínicas muy nutritivas, ¿no? Que podremos ir repasando. Sin duda tiene una gran influencia, es decir, más allá incluso del psicoanálisis no lo he tomado en filosofía, en literatura, y también es interesante pensar de repente qué pasa, ¿no? Después de su muerte, se muere Freud y sabemos que a la par que Freud ya estaba enfermito, ¿verdad? Y ya los tres grandes analistas estaban presentando sus textos, como abriendo nuestras tres grandes líneas de trabajo acá, Melanie Klein hablando de niños, Jack Lacan hablando del estadio y del espejo, y no me acuerdo quién de la psicología de él, yo también estaba presentando algo, y también así pasa con la muerte de Lacan, cuando está a punto de morir, en un acto ahí como muy simbólico, rompe, ¿no? Como las hojas de su escuela, y tal vez, tal vez se posibilita algo como lo que pensaba Zaratustra, que Nietzsche, ahora os ordeno que me perdáis a mí y que os encontréis a vosotros mismos, ¿no? En ese sentido, cuando Morel Lacan en la escuela francesa se puede pensar, bueno, un poco tal vez caricaturescamente, pero me parece que es así, en dos líneas fuertes, los que continúan con sus postulados, y los que, los disidentes, pero que no por ello no tienen ideas brillantes, ¿ven? Entre los, me parece que los que continúan sus postulados, pues uno podría pensar en Jack Alain Miller, en Colette Soler, en Yana Lush, en François Boutot, Mustafa Zafuan, Eric Loran, Slavoj Cissek, en fin, hay un montón, y entre los segundos hay que decir que son brillantes, y que varios de ellos los vamos a trabajar en el diplomado. A mí me da la impresión de que tal vez entendieron bien lo que Wittgenstein hablaba sobre el maestro, que el verdadero alumno, el verdadero discípulo, es quien se permite rechazar al maestro. Entre ellos tenemos a Piera Blasmié, a Yana Planch, a Yerbert Rampotali, a Didi Anzio, a Julia Cristeva, a Félix Guattari, y por supuesto muy importante para el diplomado André Green. André Green van a postular cosas muy interesantes, como la mala muerte, el pictograma, el yo piel, el antiripo, un texto muy famoso de Guattari, de Deleuze, lo femenino como lo abyecto, en fin, que nos van dando elementos clínicos súper nutritivos, y la postura del diplomado será abordar algunos de los analistas franceses lacanianos y otros disidentes, pero no por ello menos importantes, ¿no? Entonces, yo creo que por acá dejo yo mi intervención, seguramente que ahorita tenemos un ratito de charla también. Le doy la palabra a Gaby. Gracias, César. Hola a todos. Mi nombre es Gaby Díaz. Gracias por acompañarnos a esta clase introductoria, que es una probadita de lo que revisaremos en el diplomado. En esta ocasión yo les hablaré sobre un tema o concepto que estudiaremos. Es un tema vigente, relevante, y que el psicoanálisis se ha dedicado a estudiar de manera muy profunda a partir de las aportaciones iniciales que hizo Freud y que posteriormente fueron desarrollando otros autores. Los que nos dedicamos al trabajo clínico, el trabajo con pacientes, debemos considerar importante que las personas que lleguen al consultorio traerán diversas manifestaciones emocionales y los sueños pueden ser una de ellas. Y bueno, también a quien no se dedique al trabajo clínico podrá encontrar enriquecedor este fenómeno mental que es tan interesante y lleno de significados. Les hablaré sobre los sueños. Los sueños son un tema que ha fascinado a la humanidad desde la antigüedad. Cuando alguien habla sobre un sueño en alguna reunión o lo escuchamos, se escucha con interés porque popularmente los sueños se piensan como mensajes subliminales, que intentan decirnos algo o que parecen pensamientos o construcciones bastante locas, sin ningún sentido aparente. Pero, desde la teoría psicoanalítica, los sueños son entendidos como representaciones simbólicas de nuestros deseos, emociones, miedos e impulsos más profundos. En el trabajo clínico son esenciales para comprender el funcionamiento mental de cada paciente. Fue Sigmund Freud quien sentó las bases en la teoría psicoanalítica sobre el estudio de los sueños e inauguró un marco teórico extenso, también clínico y conceptual sobre el tema. En la obra o en el texto Interpretación de los sueños de 1900, otorgó un papel fundamental al sueño y a su interpretación para la comprensión y funcionamiento de la mente, definiéndolos como la vía regia al inconsciente. Elaboró algunas consideraciones al inicio de su obra y las mantuvo sin muchas modificaciones. Otorgó al sueño diversas funciones, como que el sueño se entiende como el cumplimiento de un deseo, que no es reconocido como tal porque hay mecanismos que lo desfiguran. O sea, que estos mecanismos de desmantelamiento operan en el trabajo del sueño. Otra aportación es que el sueño no contribuye o no posee la capacidad de construir creaciones nuevas, ya que cuando aparece un pensamiento, este proviene de la vigilia, que representa un material onírico, pero no es una construcción propia del sueño. O sea, es algo que ya está instalado, por así decirlo. Desde la perspectiva freudiana, el sueño utiliza simbolizaciones que ya están contenidas, listas que ya están en el inconsciente y es decir que para Freud los sueños no dicen nada nuevo. En el sueño no hay significados innovadores. Otra consideración de Freud es que desvincula el proceso del soñar y pensar. Freud pensó que los sueños eran una construcción o una función mental sencilla. Otra propuesta relevante de este autor es que la función del sueño tiene como tarea el ser el guardián del dormir y no su perturbados. El estudio de los sueños ha experimentado varios cambios y también una expansión tanto a nivel teórico como técnico. Ha habido variaciones desde la teoría freudiana sobre los sueños, se han añadido algunas ideas, otras también se han replanteado por completo y se han desarrollado otras nuevas. Los conocimientos que vamos incorporando desde otras perspectivas teóricas nos llevan a una mejor y completa comprensión de este fenómeno tan complejo que es el sueño o como lo es el sueño. Klein no aportó específicamente una teoría sobre los sueños ya que a partir de su desarrollo o su modelo teórico los sueños sufren una modificación y se aleja totalmente de la concepción freudiana. Klein equiparó la función del sueño a la técnica del juego. Pensó que ambos conceptos eran privilegiados para el conocimiento y poder acceder para conocer y acceder al inconsciente. Klein expresó otra similitud de los sueños y el juego manifestando que los niños en el juego emplean expresiones arcaicas. En ese sentido, los sueños tienen o poseen un lenguaje primitivo. Klein entendió el sueño como un medio de comunicación de situaciones difíciles, conflictivas que habitan en la mente, pero no destacó explícitamente que a través de los sueños el sujeto pueda procesar emociones intensas y que lo atormenten, sino que a medida que fue formulando su teoría sobre la interpretación de los sueños, se fue volviendo más completa y comenzó a aplicarla en el trabajo con sus pacientes. Klein le otorgó un papel muy importante a la comprensión del mundo interno. Y desde ese punto de vista, los sueños generan efectos en la vida de los pacientes. Provocan procesos elaborativos que producen un impacto emocional. Otros cambios significativos que también, como mencionó Marta, Katia, César, otros autores, mostraron estos cambios como Bion y Meltzer, que se consideran autores poscleineros. Pensaron que los sueños son construcciones de pensamientos complejos y auténticos. Son ideas bastante diversas a lo que pensaba Freud, que el sueño era un trabajo sencillo. Y estos autores dicen, pues que no, que es complejo y que sí hay creación de nuevos contenidos o pensamientos. Por ejemplo, Bion brinda una visión totalmente distinta sobre el fenómeno del soñar en la vida psíquica. Este autor pensó que el concepto del sueño está vinculado con la teoría de pensamiento. Enfatizó que la experiencia emocional es el primer paso en el proceso del pensamiento y que es un elemento constitutivo para el desarrollo mental. Consideró que los sueños son como instrumentos que simbolizan representaciones de una experiencia emocional. Para Bion, el núcleo del sueño es la experiencia emocional. Otra de sus postulaciones más relevantes es que si la persona puede soñar es porque puede digerir los hechos y así es capaz de aprender de la experiencia. Para Bion, la mente sí trabaja al momento del dormir y utilizó el término trabajo del sueño alfa. Y esta noción da origen a uno de los conceptos emblemáticos y de gran relevancia teórica y clínica que conocemos como la función alfa. El sueño para Bion contribuye a la formación de un equipo mental más completo, más armado y que se puede afrontar con más facilidad las dificultades de la vida. Por otro lado, Meltzer apoyó y estuvo de acuerdo con Bion en que soñar es pensar. Postuló que la vida onírica es el lugar que visitamos cuando dormimos y es donde el sujeto puede volcar o depositar toda su atención en el mundo interno. En ese sentido, el sueño sí tiene un proceso creativo que genera significados y que este proceso creativo puede extenderse a la vida y a las relaciones del mundo exterior. Para Meltzer, los sueños son una forma de experiencia vital, porque poseen una función y significado en la vida mental del sujeto. Para este autor, el sueño lo entiende o lo define como un teatro generador de significados, que son como sucesos o hechos internos donde participan o existen personajes que forman parte de una historia, ¿no? De un libreto emocional interno. El sueño es como la geografía de la vida psíquica de cada sujeto, de cada paciente. Es como un mapa en donde podemos observar cuáles son las angustias, deseos, conflictos y las relaciones significativas o predominantes que hay en cada persona. En el diplomado, estudios sobre psicoanálisis de Freud al psicoanálisis postfreudiano, estudiaremos los sueños desde diversas perspectivas teóricas que permitirán ampliar nuestro conocimiento sobre este fenómeno que resulta tan interesante y que busca darle una explicación, ¿no? Como desde lo que mencioné de Freud, qué era para Freud los sueños y cómo ha ido modificándose. Uno puede tener como la primera visión Freud, la interpretación de los sueños y se acaba, ¿no? Pero la verdad es que ha sido un recorrido muy diverso con algunas similitudes, pero como Klein o desde Klein, Bion, Melzer, le dan un sentido totalmente distinto, ¿no? Y que desde el psicoanálisis constituye un pilar o un vértice, ¿no? Que nos ayuda para desentrañar y para entender la mente y que en la parte clínica resulta esencial y tan interesante, ¿no? Poder acceder a ese mundo interno de los pacientes. Y bueno, regresamos con César para la conclusión. Cierre. Gracias, Gaby. Gracias, Marta. Gracias, Katia. Me parece que yo quisiera resaltar unos elementos para ir cerrando esta primera clase tan utrida, ¿no? A la vez tan introductoria, ¿no? Sabiendo que nos falta mucho por abordar. Uno de ellos es el tema que comentaba Marta, la pluralidad de escuelas y a veces el diálogo tenso, pero necesario entre las mismas. Es decir, saber que si bien todos partimos de Freud, pues ha habido diferentes lecturas y diferentes direcciones, ¿no? Hacia las cuales se ha movido el psicoanálisis. La segunda que comenta Katia, me parece también súper relevante, que es cómo se han ido moviendo las psicopatologías si es que uno lo piensa así. Y en su defecto, si hemos afinado el método para trabajar determinadas psicopatologías, ¿cuáles han sido sus movimientos clínicos, no? Creo que a la verdad hay pacientes como caracteropatías, borderlines, abre la necesidad de dialogar cómo han ido pensando las diferentes perspectivas psicoanalíticas, el paso del tiempo y la cultura y la psicopatología, ¿no? Me parece que eso es súper, súper relevante, ¿no? Porque de repente hay psicopatologías que una escuela se piensa y otras no, cómo las abordan, no, no se ponen de acuerdo, diálogo increíblemente nutritivo. Y finalmente, Gaby, que nos habla de algo que es de repente el primero hubo una de psicoanálisis, los sueños, ¿no? Los sueños que Freud pensara como vida regía el inconsciente y que los diferentes autores han ido viviendo de diferentes maneras, ¿no? Siempre nutrimos de estos grandes pacientes con sueños paradigmáticos, como el hombre de los globos, en quien Freud se preguntaba si el sueño, incluso se llega a preguntar si el sueño lo enfermó, si el sueño lo enfermó. Si soñó eso porque estaba enfermo o el sueño fue de tal impacto que el sueño lo enfermó. Yo les agradezco a todos los que están en casa, ojalá sea de enorme interés, lo que platicamos es acaso una probadita de todo lo que se va a vivir en el diplomado. Y bueno, esperamos que se inscriban y que podamos tener y trabajar juntos en este proyecto en el que estamos iniciando y que creo que va a ser de mucho interés para todos. Gracias. 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 Gracias.